¿Cuáles son las áreas en las que hemos acordado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista? Yo creo que ha sido un pacto generoso por parte del Partido Popular y yo creo que hay un buen equipo y que en conjunto se va a hacer un buen trabajo. Son ideologías diferentes, ya lo decía en mi discurso, pero de luego partimos de unos acuerdos de mínimos, es decir, sabemos los problemas que tiene Arrecife, coincidimos en muchas de las soluciones y de luego el consenso será la palabra de esta legislatura. El Partido Independiente de Lanzarote ha querido prestarle el apoyo a Candido Rivera, para nada estaba dentro de lo acordado en este pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero bueno, el Salón de Plenos y los concejales son libres de votar a quien crean conveniente. Ha sido el Partido Popular quien ha puesto sobre la mesa un posible pacto de una forma seria y bueno, lo hemos visto, nos hemos sentado y hemos acordado finalmente firmarlo. Coalición Canaria parece ser que no estaba decidida o no lo veía claro el pacto con el Partido Socialista y otras fuerzas en el Ayuntamiento de Arrecife, bueno y finalmente han optado por presentarse ellos a su candidato. Bueno, en cualquier caso, la única fuerza que se ha dirigido al Partido Socialista para en serio sentarse y hablar de áreas y de gobierno en el Arrecife ha sido el Partido Popular, lo hemos entendido que era lo mejor, en este caso para Arrecife, 8 y 5 somos 13, somos mayoría y creo que la estabilidad del Ayuntamiento está por encima de intereses partidistas. En principio, a partir de la próxima semana, pues tendremos diferentes reuniones dentro del partido, desde luego que ya ha sido hablado en diferentes órganos dentro del mismo y bueno, la próxima semana seguiremos explicando sobre todo la base del pacto que cuando realmente se conoce es entendible. Teníamos una directriz a nivel canaria de un posible, es decir, que en un primer momento se iniciaran las conversaciones con Coalición Canaria. No ha sido así, Coalición Canaria no ha presentado ningún tipo de proyecto al Partido Socialista para gobernar en Arrecife, ha sido el Partido Popular. Gracias por ver el video.